Chicos, el apartamento de limpieza de letras urbana mandó a la duquesa de Sangles. Compórtense. ¿Duquesa? Encantada. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Me pide lácteos. Me pide los lácteos. Esa está prohibida. ¿Eh? Ponga la manito. La manito. Está bien, duquesa. ¡Taa! Hoy yo me he desacado. Y quiero que os coloquéis... Y quiero que os coloquéis... De espalda. Eso es lo que te hace falta. Un masaje, supongo. ¡Dij! Dale a play. Que bailen... Como quieran. Nadie quiere que se quede fuera. Para la música no existe frontera. Una sola sangre. Una sola sangre. Una sola bandera. Dale. 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 Dale, pipo. No me hable, por favor. Dale. 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 Pipo. Dale, pipo. Dale, pipo. Pipo. Dale, pipo. Dale. Dale, pipo. Pipo. This is the remix. Dale, pipo. Pipo, dale. Dale, pipo. Hoy yo me desacato. Y quiero que os coloquéis espalda. Pula. Para haceros un masaje en la espalda. El suelo te hace falta. Hoy me desacato. Ya no. Corte. Who gave you the permission to record me? Do you know who I am? I am Rachid Puttafrakish. I am the investor of this program. I am putting one million dollar to La Rae. So stop recording me. If not, you are fired. Do you know who I am? P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. Gracias.